¡Ya! 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 ¡Canta ya! ¡Ca! ¡Hey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Canta ya! ¡Ca! ¡Hey! Es muy fácil, solo tienes que intentar ser un poco más feliz y no dejarte vacilar. ¡Sí! 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 ¡Hey! ¡Ya! 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 ¡Canta ya! ¡Canta ya! ¡Canta ya! ¡Canta ya! Convirtete en su casa cuando uno vive sin complicación. ¡Hazle pañales de su campeón! ¡Ya! ¡Ya! ¡Canta ya! Viva la vida mejor. ¡Ya! ¡Canta ya! Tio un búfano manco, men, sienta el poder de la felicidad. ¡Ya! ¡Canta ya! ¡Canta ya! El mundo es duro.